Este tema que se llama y se titula dedicado para todos aquellos que les han roto el corazón para saludar a Juan Carlos Huerto el famoso huerto de Lakewood y el famoso Tabito para Jessica Román hasta México un saludo para Saliendo Callejero de West New York New Jersey, quieres un caludazo perrón para Víctor Álvarez para la banda de Acatlán Puebla Payasos y Chemos de Corazón con caluda, saludo perrón para la familia Melchor, quieren un caludazo también para Josecito Javier Melchor Martínez para Jessy Hernández un saludo dice para Jessy Edgar Lalo de parte de El Gato para Ara Mawitz de parte de Tacos California en Filadelfia próximamente por allá les caemos para echarnos unos tacos para Batman Sound dice para mi carnal Miguel Tomay, José Tomay toda la familia Tomay, escuchando a Caluda y nos vamos con este tema porque si te han partido el corazón de qué vale querer a alguien de qué vale ser fiel para todos los hombres que somos bien fieles vamos a bailar de quién se llama de qué vale es el grupo maestras cumbia de Puebla su copia de qué vale que me llores ahora todo el infamoso huetero no quiero intentar lo sucedido ya no tiene remedio no quiero no quiero y de qué vale que me llores ahora dice para ya llegó el saludo Dominico de Cama Estado de México saludos toda la flota payasos 13 el pasado me está matando pálava corta yareli simples 13 río Guanajuato ya presentes el señor Nicolás Romero un saludo en penal toda mi gente Víctor Álvarez hay nombres dice para jacien quieres un caludazo la banda de los chefs pacientes y su carnada John Brooklyn ese gocecito caluda de corazón gracias ya quieren la cumbia Pokémon ¿eh? hay nombres que suelen noche la banda de porchester Víctor Álvarez ya llegó la hora llegó la banda para seguidora organización CRC ahora es California el Pequitas 100% ¡no! un millón por ciento dice hasta la muerte una oración a mi organización un saludo perrón hoy con caluda de corazón todos los vintidios de la cumbia niños en la calle reyes del club muñequitos Roger 3 tres caludazos perrones recordamos al sonido caricia que no lo tenga en el cielo Jonathan Carrera en paz descansa ese hermanito sonido carrosal desde Arlisco Puebla siempre te recordaremos Arniguita Panzona de parte de Laurita Pérez García con mucho cariño oye dicen de lado a lado y a los del sabor han llegado Pituca Cerebro Chuy Díaz Blanco Reyes Junior Villano Reyes Les caldazos perrones Se llama ¿De qué manera? ¡Oye! Antes J.K. Ahora Paesos Cumbia ¡Ay, la mano! ¡Oye! Se llama Pefeita Más Pumbia Pumbia